Estamos en un nuevo gameplay gente de pues League of Legends, esta vez lo voy a jugar en vivo, así que madre mía este se va a callar el dragón, bueno yo voy a ir support, todo el mundo me manda a support, tengo que aprender otra línea porque bueno, ya está gente, me voy a ir de support, de apoyo con nuevamente este personaje Así que bueno, vamos a darle cacahuate gente, ya que la última pidió apoyo pues vamos a darle la del dragón y pues yo soy su apoyo, salve que los apoyos, escuché por allí, yo soy nuevo en el juego pero escuché por allí que los apoyos y que son para mujeres y que son para los que no hacen nada, que yo no sé qué, qué tal, no lo sé gente, lo que sé es que sirven mogollón y ayudan mogollón, son unos exagerados wey los que dicen eso la verdad Bueno gente, saludos a los que comentaron mi anterior video de League of Legends, vamos a ver quiénes son, tenemos a El Espadachín, Jefferson Farel, saludos Freddy San, saludos Luis, saludos, salvemos a los ajolotes Leighton, ok, saludos a Gabriela Mercedes Núñez López y a Kai Talks Rose, pues que son de las personas que ven este tipo de gameplays, sé que a los demás tal vez no les interesa pero bueno, nos vemos en la partida Bueno, bueno, bueno Nos vamos, nos vamos, papu, papu Nos vamos allá gente, severete, pernalete, con cara de juguete mogollonado wey, mogollonado, me voy de support, ¿por qué? Porque para que el equipo esté completo, porque hay gente que, no, yo no quiero ser support wey, yo soy esto, y lo agarran y entonces, oye wey, estás dañando al equipo wey, estás dañando al equipo porque pues Ok, Jinx me corre, uy, 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 ok, se viene el support de Jinx, madre mía, se ve bastante fuerte, pero ese support no es tan fuerte gente Se ve muy fuerte, pero no es tan fuerte, a veces pone ese escudo, la verdad que flipamos, ok, que bueno que atrajimos a los criaturas de él para acá Aquí yo siempre trato de darle el último golpe a las criaturas, madre mía, que hay, hay que se acerque de nuevo, así que le voy a dar una hostia El cancho la verdad lo tengo que administrar muy bien Miren, miren, miren Madre mía, buena administrada, salve Buena administrada, claro que sí Lo he administrado malísimo gente Ahí está, claro que sí, lag Internet, internet lento, buena Ahí está, ahí estamos Claro que sí Buenarda Madre mía Bueno, he vuelto, he vuelto al internet gente Mientras tanto ustedes dirán, salve, ¿qué pasó mientras te quedas flageado? Pues la máquina me lo juega gente La máquina me lo juega, ok Aquí tengo que tener cuidado con esto Venga ya, venga ya papu Ahí estamos, ahí estamos Ahí viene el papu Ahí viene el papu Malvada Malvada Liada que me ha salido gente Malvada liada que me ha salido Ok, vamos a comprar pues resistencia mágica No, no necesito resistencia mágica Bueno, me da para comprarlo Bueno, vamos a comprarlo, ya está Pero bueno, no lo necesitaba gente Pero no importa, vamos a comprarlo Por si acaso me lanzan magia Vamos a darle severete pernalete con cara de juguete En toda la cara mogollonado A esta gente A esta gente cacahuate Salve, ¿por qué juega siempre con los mismos personajes? Pues porque Madre mía Es lo que hay gente Es lo que hay, madre mía Ok, bueno Ven acá, ven acá Ven acá Uy, lo logré No, madre mía Pero es que Venga rata Venga ratuña Ahora sí Para ver Creo que le voy a meter al golpe este Mejor Uy, esta torre Esta torre huele a que le vamos a bajar más del 50% de la vida ¿Viene Jinx? Hostia, que casi la traigo Que casi la traigo Gente Uy, uy, uy Jinx, ha fallado Ha fallado Jinx Ha fallado Jinx Yo no sé si podemos Si podemos Nosotros ir a por el dragón Con el jungla Y le damos al dragón una hostia Que no quiere dos Pero no lo sé gente Pero deberíamos aprovecharla, ¿verdad? Vente Vente, vamos a por el dragón Eh, están yendo por el dragón ¿Dónde está mi tin? Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía Eh Madre mía Me toca Me toca Eso es lo malo de jugar así random Que madre mía Te toca pura gente, güey Que La verdad es que Se van a llevar al dragón, gente ¿Vieron? Te toca pura gente que ni pendiente con el dragón Pura gente que ni pendiente con nada, güey No les importa Absolutamente nada Y entonces Madre mía Flipo en canelas No es que yo sepa jugar No es que yo sea el mejor Pero madre mía Más o menos uno sabe, güey Ya nos han quitado al dragón Y eso les da una ventaja En el daño que tienen Así que Madre mía Flipo en canelas Flipo en canelas La verdad Y mi equipo Bien, gracias No le importa nada, güey No, vamos a seguir aquí en la línea, güey No importa nada Vamos a seguir aquí Güey Dándole cacaguate Así que esto huele, güey A una pérdida brutal Salve, estás exagerando A lo mejor sí estoy exagerando Pero madre mía, Willy Willy, Willy, Willy Willy Wonka Ahí está, Jin Eso es lo que hace, Jin, gente Eh, ¿cómo es? Eso es lo que hace Voy a cargar su bichita Para atacarme de lejos Y irme dando hostita Eso es lo de ella, güey Eso es lo de ella Deja que la pesque con el gancho Que le voy a dar una hostia Que no quiere todo Ella sabe que yo tengo el gancho Por eso se mueve así como una loca Hostia, Jin Venga, Jin Que te vas para tu casa ¿Qué te lo he dicho? ¿Qué te lo he dicho, Jin Ski? Jin Ski, de hecho Yo me voy a retirar Porque Porque pues ¿Qué vas a hacer, Salve? Eh, ya que la línea Está un poco protegida Pues Me voy a Me voy a ir a comprar esto, gente Ahora, miren Yo me retiro de la línea Y se retira también mi compañera Eso no se debe hacer, gente Se debe esperar A que el compañero vuelva Para el otro regresar Para no dejar la línea sola Pero bueno Como mi compañera No le importa Dice Voy a aprovechar Y nos vamos los dos No importa No pasa nada No pasa nada Cacahuate Vamos a ir acá Miren, ya tenemos el support aquí Lo voy a intentar atraer Hacia la torre Eso es lo que voy a intentar hacer A traerlos hacia la torre Para que la torre Pues le dé una hostia Que no quiere dos Bueno, no No le llegó la torre aquí Pero bueno Venga, buena Uye, 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 uye Madre mía Jin Jin se quiere liar conmigo Cuerpo a cuerpo ¿Qué? No puede ser Madre mía Me ha dado una hostia Y te Madre mía Que soy malo Eso fue culpa mía, gente Eso fue malura mía Me voy a poner velocidad En movimiento Y bueno Vamos a cargar esto La verdad que Jin se está Muy fuerte Aquí, bueno Están yendo a por el herardo El equipo enemigo El jungla enemigo Está bastante fuerte, gente Yo voy a por él Yo voy a por allá Porque Uy, madre mía El jungla de nosotros Está brutal Ok, ten cuidado Con Jin por allá Porque Jin anda Intocable, ok Jin anda Intocable, gente No les voy a decir nada Miren, está matando El heraldo Yo lo voy a ayudar acá No, madre mía Que se va a curar Bueno, no pasa nada Vamos a meterle Ulti de todo, güey Venga Venga, papu Vamos a ayudarlo Ok Han acabado con una torreta enemiga En mi línea Eso está bastante genial Y bueno Nos vamos a llevar al heraldo Vamos a ver si me lo llevo yo Se lo llevó el Se lo llevó el El jungla No sé dónde lo va a lanzar Pero que avise Porque Porque si no avisa, güey No me le lanzo Porque no tengo ulti Ok Porque si no Me le lanzarán encima, gente Venga, voy a apoyar aquí Y aquí hay dos No tengo ulti todavía Toma Uy, Jinx Jinlazo al misil Tongui Tongui tonga, güey Tongui tonga Venga, me va a curar Me va a curar Porque no tengo nada Que comprar Severity Me voy a mi house Compro esta armadura Y subo a defender La torre de Jinx Porque esta Jinx está intocable, gente Jinx de verdad Que es de las personajes Que más me da miedo Cuando está en contra Pero cuando yo la juego Pues Me siento bastante genial Porque pues con Jinx Hago muchas Muchas kills Gente, muchas kills Cuando está chetada La verdad que lo que da es miedo Y ahorita está chetada Así que lo que da es miedo Gente Venga, que se está entrando A hostias Oh, buena, buena Buena, papu Madre mía Pero que te puedo contar Que hemos sacado Con las tres torres Madre mía Tenemos una ventaja Impresionante Pero es que es importante Que en las otras líneas También se mantenga la ventaja Y todo flipa en canelas Gente Que le puedo contar Ojo Hostia, hostia Hostia Que es eso Déjame ir a mi alante Que yo soy el tanque Bueno, vamos a quitarle Este buffo al Este buffo Al jungla de ellos Vamos a quitarle Este buffo, gente Para que pues No se lo lleve Vamos a ver Si puedo, ¿no? Estoy, estoy viendo Ah, bueno Allá se lanzó ¿Cómo es? El jungla nuestro Se lanzó por la parte superior Por la parte del varón Con él, pues El esbirro este Que había Que había acabado Venga ya, tío Por favor 700 de vida Todavía le quedan ¿Torreta destruida dónde? Madre mía Que estamos Estamos pero avanzando Flipantemente Y yo me voy a llevar Este buffo, ¿ok? Creo que esto me da Una mejora Vamos a ver Qué mejora me da Restaurar Vanilla, energía Ta, 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 ta Esto está bastante genial Aquí Hay que tener cuidado Con Jinx Uy, la pesqué Uy, que la he pescado Uy, que la he pescado Uy, que la he pescado Gente No digo nada Y no digo todo Me dicen el pescador Ahora sí, pues Es momento De irme a mi casa Para, pues Comprar otro item ¿Ok? Otro item Salve, ¿cuál vas a comprar? El más caro Siempre compro el más caro ¿Ok? Este vale 1300 Escudo para activarlo 300 de vida Creo que aquí está mejor El de Creo que este está mejor Gente Voy a comprar estas botas Por ahora Y vamos a darle ese berete ¿Ok? Creo que deberíamos ir ya A por el A por el heraldo No sé cómo se llama eso Hay un heraldo Hay Baron Nation Y hay dragón Pero no sé cuál es la distinción De ambos ¿Ok? Así que vamos allá Vamos a ver Creo que no No, no, no No, porque nuestro jungla está Está fake Y todo el enemigo Entonces está vivo Entonces No es conveniente Hacerlo aún Aunque esta gente Se está liando A hostias por allá Yo vengo por acá A hacer de soporte Soporte Ahora sí corren Ahora sí corren, güey Ahora sí corren Hostia Que no he pescado a nadie Tío Uy, que se me cargue Buena, 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 gente Buena, 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 gente Este robón La verdad que Una de las cosas que más me gusta Uy, viene Jinx Viene Jinx flipada ¿Ok? A Jinx hay que tenerle mucho cuidado Mucho, mucho, mucho cuidado a Jinx A Jinx es la que tengo que más que todo Jalarcó el gancho para Para liársela Uy, 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 uy Venga, tío Venga, venga Que tengo ulti Que tengo ulti Uy, que están liando uno por allá Que están liando uno por acá Venga Me quiere dar Hostia, tío Yo creo que mejor retirarse aquí, ¿no? Sí, sí, retirarse Retirarse que vienen con todo, gente Dale, que yo te cubro Yo te cubro, papu Me voy a ir a comprar mejor Porque si no compro Si no compro Quedo por debajo de, pues, del enemigo El jungla de nosotros está listo Y Jinx está lista en el equipo El contrario Aquí creo que Escudo para el equipo Bueno, este me gusta Este es un buffo, ¿no? Una mejora, se puede decir Aquí velocidad de movimiento Voy a comprar este Que me da velocidad de movimiento, ¿ok? Y, bueno, vamos a por el centro A defender la torre del centro Porque la verdad Creo que nos las van a liar Por el centro Allá está el minimapa, gente Allá lo pueden ver Papu Papu El jungla, güey Tiene que decidir Cuando vamos por el heraldo Por allá está Jinx Que quiere llevarse una torre Creo que deberíamos ir a por Jinx Y liársela Uy, qué feo, güey Qué feo cuando te agarran Con ese ganchito La verdad, qué feo Lo siento por ti Escudo para el grupo Para el equipo Y ahí estamos, gente Madre mía Madre mía Que el que se vino de jungla 20 Jinx Uy, Jinx, 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 Jinx Tengo muy poca vida Ahí está Jinx Vamos Venga, buena Uy, hemos acabado Con todos los enemigos Creo que deberíamos Aprovechar e ir Creo yo No lo sé Aunque este quita mogollón A por este, gente Creo yo No lo sé Yo no lo puedo tanquear Se los digo Pero, bueno Ya que no hay nadie Me voy Nadie está para atacarlo, gente Ya no se puede Retirada del varón No pasa nada No pasa nada, gente Madre mía Se han rendido Se han rendido, gente Ustedes dirán Salve, pero cómo llegaron No, que se han rendido, tío Que dijeron Madre mía Esta gente nos ha liado una hostia Nos ha liado una hostia, tío Por cierto Esta era clasificatoria Vamos a ver cuántos puntitos me dan Creo que estoy en plata 4 Sí, ahí está Un poquitico, nada más Un poquitico Gana un punto para ascender Gana una para ascender Y bueno, amigos Hasta aquí Pues vamos a darle like Claro que sí A todos Agarren ahí likes, güey Vamos a ver No me llevé ningún premio Porque, bueno Obviamente soy support Los support no nos llevamos premios Casi nunca Eso es lo malo Y bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse No olviden darle a like No olviden compartir Comentar Y nos vemos en un próximo video Cha y tú Cha y tú No olviden suscribirse